Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la primera formada del ciclo de conferencias Intervención Educativa y Visión de la Diversidad Cultural, Étnica y Línea. En el marco de la Asignatura de Educación Intercultural e Interculturalidad del Colegio de Pedagogía. Les agradezco a todas y a todos por su atención. Y vamos a comenzar con nuestro primer participante, que es Carlos Guadalupe Hernández. Y nos va a presentar la participación en el Cinema Lab de Lengua RIGI, proyecto que busca preservar y evolucionar conmigo. Para contarles en un aspecto sobre Carlos, que es el originario de la comunidad de San Juan, local de Guajal. Carlos inicia en el mundo de la música, integrándose a la banda de música de la secundaria Perito Juárez, ubicada en Guajapa. Posteriormente se integra a la banda municipal José López Álvarez, en la sección de percusiones, con lo cual recorre parte de la República Mexicana y acompaña a artistas de la área internacional e internacional, como Susana Zabaleta, Susana Jard, Alejandra López, y por mencionar algunos. Posteriormente se integra a la banda filarmónica San David, del Cuarto Mundo de la República durante tres años. Carlos, más conocido en el movimiento como Carlos CGH, sus inicios en el género de trap remontan al año 2013. Ya desde ahí se empezaba a cimentar su destino confundente, y crítico hacia la sociedad, mezclada con temas cercanos a su realidad. Es por eso que el significado de CGH que va dedicado a la cultura, a su gente y a su historia, además de ser asenciales de su nombre. Su último proyecto actualmente en el desarrollo es Las Palabras de mi Tierra, que plantea el rap desde la lengua trinqui en una combinación con la música tradicional del Estado de Oaxaca y danzas tradicionales de la Bistecca Oaxacaí, como una forma de dar a conocer la vida de San Juan Pala y del Estado de Oaxaca. Carlos es regresado en la licenciatura en la educación indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, y actualmente cruza la maestría en la educación comunal en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Carlos ha tenido la oportunidad de regresar a su región para trabajar y motivar a los niños y niñas para que sigan estudiando y que jamás se olviden su raíz con temas sobre la diversidad cultural y la riqueza que existe en las comunidades. Le doy el micrófono para que nos comente un poco más sobre él e inicie su presentación. Muchas gracias, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Guadalupe Hernández y soy originario de la comunidad de San Juan Pala. Y pues bueno, estoy primeramente muy contento por estar aquí y compartir parte de mi proyecto musical. Entonces, pues espero que sea de su agrado. Y al final les voy a interpretar algunas canciones para que vean y escuchen parte de lo que estamos trabajando. Así que, pues nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero que sea de su agrado esta presentación. Y pues bueno, en este primer momento, pues la presentación se llama Rap en Lengua Xnamua, o como se le conoce comúnmente, que es el Triki, un proyecto que busca preservar y difundir la cultura. Bueno, bueno, voy a checar las presentaciones para despegarlo, para despegarlo. Bueno, pues les he explicado. Como decía, musicalmente, en el ambiente del rap, mi nombre es Carlos C. G. H. El primer significado que tengo para este proyecto, que son las iniciales de mi nombre, Carlos Guadalupe Hernández. Y el segundo, y muy importante, es que este proyecto va dirigido a mi cultura, a mi gente y a mi historia, que siguen siendo las mismas siglas. Y esto porque, bueno, San Juan Cofala es mi comunidad, es un pueblo allá del estado de Oaxaca, y nosotros tuvimos la mala suerte de haber sido desplazados de nuestra comunidad. Yo salgo de mi comunidad a la edad de los seis años y me traslado a un lugar que se llama Guagua Pantleón. Entonces, desde ahí viene, nace toda la historia de este proyecto. El hecho de haber dejado a la comunidad desde muy pequeño, el hecho de haber sufrido una salida y llegar a una ciudad donde, pues bueno, nosotros no hablábamos español, iniciamos hablando en nuestra lengua materna. Y pues nuestra segunda lengua, pues es el español y el castellano. Entonces, ahí pueden ver que soy hablante de la lengua ashramuá, o como les decía, comúnmente se conoce, es el triqui. Soy músico tradicional, como pudieron escuchar en la presentación, formé parte desde el año 2010, los unidos aproximadamente en bandas de música tradicional allá de Guagua Pantleón, y pues bueno, en el cual tuve la oportunidad ya de recorrer algunos estados de la República representando a lo que es el formato musical del Estado de Oaxaca. He egresado de la Licenciatura en Educación Indígena y actualmente estoy llevando una maestría en Educación Comunal en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Apenas estamos ahí a mitad de la maestría. Y pues bueno, Raperosillo. Es parte de lo que estamos viendo. En la imagen pueden ver, es mi comunidad, ahí se está celebrando lo que es el carnaval, que se festeja aproximadamente en el mes de febrero. Entonces, ahorita te voy a seguir platicando mucho más. Antes de llegar acá, yo inicio en el rap en el año 2013, empiezo a hacer música, pero únicamente en español, temáticas, eso sí que van a asociar hacia lo que yo veía. Toda mi familia es artesana, entonces nosotros teníamos que ir a las calles a vender, a buscar el sustento del día a día. Pero pues pasaba algo de que las autoridades no nos dejaban vender, siempre era como estarse escondiendo frecuentemente para que no se llevaran a mercancía. Entonces, esos fueron los primeros temas que yo empecé a escribir sobre lo que veía yo, por qué no dejaban que nosotros buscáramos un sustento, y por qué sabiendo que nosotros veníamos de una comunidad que está en conflicto todavía. A lo mejor muchos de ustedes saben de la problemática de la región Triqui, muchos desplazamientos, desplazamientos del año 2006, recuerdan de salir con nosotros, 2010, 2021, ha sido el más reciente, y pues bueno, las problemáticas pues por allá siguen todavía afectando, y pues bueno, lastimosamente nos tienen en otro concepto de nosotros, los originarios de la comunidad. Entonces, este proyecto inicia en la Ciudad de México en el año 2017, cuando ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional. Yo allá encuentro, y me presento, así, y llego con mis compañeros y digo, no, pues, yo vengo de Oaxaca, donde está, pero pues mi pasatiempo se le trajo, yo les decía eso, yo conocí a una compañera caranera, que se llama Diana Flores, ella es una excelente caranera, y ahorita tiene una fusión de reggae en agua, que podemos buscar que también se llama Apuicat, entonces, ella tiene ese proyecto de música, entonces, yo cuando platicé con ella la primera vez, y me dijo, oye, ¿y por qué no hacer rap en Play One? Y pues yo me quedaba, no, pues es que eso es muy complicado, es muy difícil, y no, dice, pues inténtalo, vas a ser el primero que lo va a hacer, o vaya a algún otro en tu comunidad, y le dije, no, pues no hay nadie, y fue tanto la insistencia, que lo hice más como, primeramente así como por ella, por decirle, no, ¿sabes qué? Pues sí, lo hice, entonces, pues desde ahí hice este proyecto, y al hecho de llegar con la primera canción, que fue un proceso de aproximadamente nueve meses, y pues ya veníamos aquí en un cambio, de que como todo el proyecto es autogestivo, entonces, pues también viene una complicación del hecho de estar grabando constantemente, el hecho de estar saliendo para, pues sí, pues para la inversión de una nueva canción, para la inversión de un nuevo videoclip, entonces, entonces cuando inicié este proyecto, lo primero que tomo como referencia es, porque mi cultura, mis tradiciones y mi lengua jamás olvidaré, es una frase que ahora actualmente ocupo mucho, porque, pues esa fue la frase que a mí me inspiró, para iniciar con mi proyecto musical, esto porque, yo a cualquier lado que iba, igual me presentaba, no, pues es que soy, pues vengo de la comunidad de San Juan Copano, soy sitio, nosotros lo conocemos, y la gente decía, ah, pero es que ahí me matan, ah, es que ahí hay problemas, es que ahí hay conflictos, y venía algo que yo les decía, no, es que ustedes conocen lo que, comúnmente se ven las noticias, en internet, todo eso, pero digo, mi comunidad no es todo lo que, en mi comunidad hay cultura, hay danza, hay música, entonces, de ahí nace como la inspiración de decir, pues dije, no, pues ahora les voy a presentar, todo lo contrario a lo que conocen las personas de la comunidad, ¿alguien ha escuchado de hablar sobre los basquetbolistas, que jugaron descansos? ¿Alguien? Sí. Pues ellos son de mi comunidad, y ellos para mí fueron una, una inspiración, porque, pues al principio, pues el recurso y todo, pero, creo que ellos, para ellos, no fue el pretexto, el hecho de llegar, ir a Estados Unidos, donde, pues, el basquetbol, pues también es una, una potencia, y pues traer primeros lugares, fueron a Argentina, fueron a Barcelona, y a muchos lugares, y, pues bueno, y muchas personas decían, no, no, pues es que a lo mejor, nada más es para llamar la atención, el hecho de usar, o jugar descansos, pero pues no, esa es la vivencia de la comunidad, nosotros, estamos acostumbrados, a regularmente, a estar descansos, a andar en baraches, subir las montañas, porque, pues es lo que nosotros tenemos, y toda la riqueza que tenemos en nuestro territorio. La primera canción que saco, se llama, Mis raíces, es un tema que más adelante, que les voy a presentar, y que habla sobre, pues el lugar de donde vengo, el lugar donde nací, que hay en mi comunidad, que, que existe por allá, como, todo lo, lo, pues sí, lo interesante, que pude resaltar en ese momento, en la canción, poniendo en cuenta, los dos contextos, en los que he crecido, uno que es mi comunidad, y el otro que se llama, Guacuapa, mi corazón quiere decir, otra canción, que viene posteriormente, son los artesanos, en esta canción, hago un homenaje, para todos los artesanos, porque, como yo les comentaba, yo vivo una familia de artesanos, y, pues bueno, en el video, también les voy a presentar, hace un rato, todas las personas, que salen en el video, son, pues es mi familia, es a la que se dedican, diariamente, ante la recintura, pues ahí, ahora sí que desde pequeños, pues nos enseña, todo tipo de artesanías, una tercera canción, se llama, Tierra del Sol, una canción, y un homenaje, que hago, a la ciudad, que me vio crecer, prácticamente, y en un formato, que es un formato, nuevo, que estoy haciendo, ahorita, con la música, que estoy, fusionando, rap, con la música, de Oaxaca, con la música tradicional, y, pues por último, una canción, también un homenaje, para todos los paisanos, que se llama, Hernán Ostritis, y les platico, este video, que también van a poder ver, yo tenía, aproximadamente, 12 años, sin ir a mi comunidad, 12 años, sin ir a mi pueblo, y, pues yo regreso, gracias a esa canción, amo, porque también, no es fácil el acceso, está un poco, complicado la situación, por allá, pero tuve que hablar, con la autoridad, tuve que pedirle permiso, tuve que mostrarle la canción, tuve que decirles, cuanta gente, llevaba la comunidad, porque, ellos nada más, me dijeron, ¿quieres este espacio, para grabar? porque, pues igual, para que no haya problema, tú vaya a pasar algo, o se vayan a disparar, o sea, así, entonces, ellos, pues nos dan un espacio, que es, en frente de la iglesia, para grabar esa canción, y, pues fueron, fueron, dos, dos, tres horas, que estuvimos en la comunidad, pero, fue también, ese tiempo, que me trajo, muchos recuerdos, de mi comunidad, el hecho de haber, fui a ver mi casa, bueno, estaba, la casa que teníamos, con los papás, y, pues fueron, una casa destruida así, totalmente, ya sin techo, todo derrubado, por el abandono, de muchos años, de la, después de lo que fue la casa. Parte de este, de este proyecto, también es algo muy importante, yo regreso a mi comunidad, para trabajar con los, con los niños, con los jóvenes, porque, yo vi un, una respuesta muy, muy, muy grande, hacia, a las canciones que había subido, pasa primero, con la canción de Mis Raíces, que les digo, que fue la primera que subí, esa canción, inicia, la subí, un 24 de diciembre, y, pues bueno, yo cumplí, nosotros íbamos, en ocasiones, a visitar a la familia, entonces, y, a los lugares que vamos, pues no, prácticamente, no enseñan, entonces, yo subo la canción, regularmente, las canciones anteriormente, tenían, 300 vistas, 400 vistas, entonces, pues como que no pasaba de ahí, entonces, nosotros subimos el video, a Facebook, y, yo, lo subimos a las 10 de la mañana, y yo me quedo sin enseñar, a partir de ese momento, hasta el otro día, que nosotros regresamos, nuevamente, como al paro, me voy a enseñar, que entré a ver, y, me di cuenta, que el video llevaba, como 28 mil reproducciones, y, lo estaban compartiendo demasiado, y, como que, primeramente, no me lo podía creer, y dije, y luego, el otro miedo que yo tenía, era, de cómo iba a responder, las personas de mi comunidad, para que el género, de verdad, en todos lados, está, es muy, mal visto, más en las comunidades, es como un género musical, pueden aceptar, casi todo, en el sectoral, como que está muy restringido, entonces, pues hice algo, que a veces, no se recomienda mucho hacer, porque voy a entrar, a ver los comentarios, entonces, este, pues ya, empezaron los comentarios, y me dije, no, como que si le está gustando a la gente, yo veía, a señores, no comentaban, oye, pues está muy interesante, lo que estás haciendo, deberías hacer un más, las señoras, que también, es, como las, las madres de familia, que son los que, no tienen preguntado mucho, que sus hijos escuchen, era como, la motivación, de que, oye, estamos viendo lo que estás haciendo, y de ahí empieza, de ahí empieza, como, poco a poco, esta, y esta, de estas ganas de seguirlo haciendo, y yo decía, si, lo que puedo aportar para mi comunidad, puede ser esto, quizás, no únicamente, en el género educativo, sino buscar, niños y jóvenes, que escriban, que escriban en la lengua, que es algo que nosotros, pues tenemos, muy, sacado todavía, y pues bueno, de ahí inicia, este proyecto, de trabajar con niños, y lo inicié aquí, en la Ciudad de México, en la comunidad, en Triqui de Candelaria, y pues con ellos, empiezo a asistir, a darles, primeramente, taller, en la lengua, porque ellos son, la generación, que ya creció, aquí en la ciudad, y que, pues bueno, prácticamente, durante el día, no están con sus papás, porque sus papás, se le tienen a vender, ellos prácticamente, no tienen nada rojo, pero sí, no los ven parte del día, pero lo que tiene esta comunidad, es que él, la misma comunidad, que está impulsando, está buscando personas, que estén en constante, sí, con contacto con los niños, para que ellos sigan, concepando lo que es la lengua, la cultura, y apenas, el 30 de abril, estuvimos por allá, en la comunidad Triqui, en un carnaval, que es Cedera, el carnaval Triqui, y pues bueno, prácticamente, todos los que participan, son los niños, y algo que, a mí, pues me motiva mucho, es que llegan los niños, y empiezan a cantar, con mis canciones, o les digo, pues aprendete la canción, en una presentación que tenga, vamos a contar, entonces, ahí nace, o ya llegan los niños, y ya te entregan dibujos, por ejemplo, ve aquí, donde estás en el escenario, entonces, entonces, el trabajo con los niños, ha iniciado, desde ese punto de vista, de estar, acercarme con ellos, y decirles también, motivarlos a que estudien, que muchos, a veces también, quieren estudiar, y les digo, no, ustedes tienen, digo, pues como todo, todo cuesta, el hecho de estar acá, a mí me pasó, cuando llegué a la ciudad, yo no conocí la ciudad de México, vine solo, mi mamá me dejó un miércoles, en la universidad, buscamos un cuarto, y pues me quedé, el único consejo fue, no vayas a salir, porque está muy peligroso la ciudad, y pues bueno, yo tenía muchas ganas, de conocer como la ciudad de México, y el primer fin de semana, me fui al Zócalo, me perdí así, cuando me fui, y regresé y todo, pero yo quería conocer, entonces, siempre me acuerdo con esas recomendaciones, como de tener cuidado con la ciudad, y bueno, ya siguiendo, yo ahorita, actualmente estoy trabajando, en un material didáctico, aprendamos Shman, a través del rap, es, ahorita, hasta el momento, llevamos dos canciones, unos sobre números, y otros sobre animales, es un material, queremos, eh, guardar al menos, o tener al menos, diez canciones, para posteriormente, aplicarlas, entonces, pues, y dentro de esas canciones, participan niños, no todo, trabajamos en el grupo, sino que también hay niños, que están participando, dentro de la canción, ahí, a las unidades que hemos ido, eh, luego llevamos el micrófono, de la canción, y todo, y ya les explicamos cómo, y ellos también, forman parte de ese proceso, Semillero, Semillero de Paz, fue un proyecto, que también trabajé, hace como dos meses, con el gobierno, del estado de Oaxaca, y nosotros fuimos, a una escuela, secundaria, si me parece que secundaria, y, y bachillerato, juntaron a los dos, en un primer momento, pero al final, integraron a lo que era, primaria, entonces, el objetivo de acá, era sacar una canción, eh, sobre, pues sí, Semillero de Paz, es el concepto como tal, Paz desde la cultura, desde, pues sí, desde nosotros mismos, de cómo sentirnos bien, entonces, eh, un proyecto que, trabajamos durante seis horas, seis horas fue, el tiempo que nos dieron para trabajar, y salió una canción, bueno, en total, en las seis horas, grabamos con ellos, únicamente un minuto, porque nos es complicado, llegar y explicarles, cómo es el proceso de grabación, cómo es la forma de escritura, porque todo lo que ellos escriben, bueno, todo lo que ellos, más bien, interpretan en la canción, fue algo que ellos escribieron, entonces, regularmente, y yo les decía a las personas, con las que fui, que regularmente, estos talleres, estas, estas, pues sí, como talleres, los doy, en mínimo, dos semanas, porque hay que explicar, todo el proceso, cómo interpretarlo en la lengua, porque pasa algo, y ustedes se van a dar cuenta, en las canciones, en donde voy a rapear el tricky, de que, no le van a encontrar sentido, a lo que es la traducción en español, quizás, pero, pues viene aquí, algo muy importante, de que nosotros, pensamos primero, nuestra lengua, y nos permitimos en español, entonces, la traducción, a lo mejor, para muchos de ustedes, no va a decir, como que no rima, o que no cuadra, entonces, es algo que, que hemos estado trabajando, pensar, primeramente, desde nuestra lengua materna, para después, la traducción en español, entonces, pues prácticamente, es una interpretación, muy diferente. RAR, RAR, Banda y Danza, es un nuevo, proyecto, que estoy trabajando, en el plano de la gente, estamos trabajando, en lo que es, el primer batería, discográfico, y pues bueno, es que, ¿de qué trata esto? Es de que yo, agarro lo que es, la música tradicional, de Oaxaca, pues bueno, Oaxaca es, es un estado, con mucha riqueza, plenamente natural, también musical, han salido muchos, músicos, de la idea de Oaxaca, y pues bueno, lo que queremos, transmitir, es llevar, toda la cultura, oaxaqueña, entonces, los formatos, de presentación, son de Banda, música tradicional, como les digo, vamos mezclando, entre, entre diferentes, géneros, y ritmos, del estado, y pues lo vamos, acoplando, a lo que es el RAR, aquí, también lo que, lo que queremos es, no, tampoco no modificar, mucho las canciones, tratamos más bien, de hacer, mezclarlo por partes, primero RAR, música tradicional, después el RAR, por ejemplo, y bueno, algo también, que presentamos, es, las danzas, las danzas tradicionales, de Oaxaca, y en alguna ocasión, en esta imagen, se puede ver, pues lo que es, la danza azteca, que también, esta presentación, fue apenas, en Iztapalapa, nos presentamos, en un festival, Iztapalapa, y bueno, llevamos este, este premio, y bueno, y bueno, y bueno, algunas presentaciones que he tenido, y que me ha llevado, en este caso, la música, fue, en el Zócalo, en la Ciudad de México, mi primer evento, cuando inicié este proyecto, de RAR, fue en el Zócalo, de la Ciudad de México, y pues bueno, de ahí, he tenido la oportunidad, de estar, tres, cuatro veces, aproximadamente, en el Zócalo, de la Ciudad de México, y me tocó participar, en las lenguas, toma la tribuna, en la Cámara de Diputados, es un, es, es un, como un, pues sí, nos toca llevar un mensaje, de nuestras comunidades, para, pues para exponerlo, a lo que es la Cámara de Diputados, y pues ahí tuve, la hecha de, de llevar el mensaje, de muchos jóvenes, de la comunidad, porque, para escribir, primeramente, y les hablé a ellos, para decir, qué podía yo decir, qué, 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 que tenía, y pues bueno, tuve la oportunidad, de llevar ese mensaje, donde hablaba sobre, seguir conservando la cultura, y mucho, de aquí en la Ciudad de México, de crear, quizás, instituciones, que hablen directamente, o que trabajen directamente, con la comunidad, donde los docentes, sean precisamente, la comunidad, porque en la comunidad, tenemos muchas personas, que saben mucho, medicina tradicional, baño temazcal, por plantas, entonces, infinidad de cosas, que podemos encontrar, entonces, el objetivo de este proyecto, es como impulsarlo, y que las personas, de la comunidad, sean los mismos, que les estén enseñando, a los niños, porque pues es, la forma también, más cercana, de estar con ellos, y de que ellos, estén, nuevamente, interesados, por la, por la cultura, pasa, ya lo estamos aplicando, aquí en la Ciudad de México, con la comunidad que les digo, que la comunidad candelaria, que ha sido la que, nos ha dado acceso, a trabajar eso con los niños, hoy ya estamos trabajando, en rescate de la música, tradicional de nuestra comunidad, entonces, esperemos, posteriormente, estar compartiendo, también, con ustedes, el trabajo que estamos haciendo, el monumento a la revolución, también, me tocó estar, en un par de ocasiones, en, en la feria de la canasta, en la segunda muestra, lingüística indígena, de la Ciudad de México, también aquí, en la UNAM, me tocó estar, en las islas, en la UNAM, en la segunda muestra, lingüística, también, en el centro de enseñanza, para extranjeros, también, nos podemos compartir, ahí, un poco de nuestra música, y en Iztacuanapa, esto es solo, por mencionar, como, algunos eventos, en los que hemos estado, que son, como, de, de mucho, de mucho significado, para nosotros, y pues bueno, esto es parte, de mi proyecto, igual, antes de pasar, a las, a las interpretaciones, y todo, pues quiero agradecerles, a cada uno de ustedes, que están por acá, ahí pueden encontrar, lo que son nuestras redes sociales, para que conozcan, también, parte de nuestro trabajo, de donde nos presentamos, pues sí, como, que estamos haciendo, constantemente, y pues bueno, si antes, antes de avanzar, a las canciones, si alguien tuviera, alguna pregunta, alguna, inquietud, o algo, también nos puede, nos puede preguntar, y con mucho gusto, respondemos, así que, pues vemos, igual, pues nuevamente, pues muchas gracias, a ustedes que están, aquí, y pues esto es parte, del proyecto, las palabras de mi tierra, para aprender lenguas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, me comentaba, sobre tu amiga, que te motivó, a hacer el proyecto, pero habías dicho, que era, y te vamos a dar, la palabra, Caramela, Caramela, ¿qué es Caramela? es que, bueno, ella, ella viene de una zona, que es de la Huasteca, y la Alguense, entonces, allá tocan guapanos, entonces, con la Jalana, es como, como una guitarra, no puede decir, una guitarra, así pequeña, entonces, ese es como, bueno, es lo que toca ella, igual, ella toca la Jalana, en su grupo, de reggae, en agua, país, este, pueden buscarlos, como Aguícat, el canto del agua, aquí hay ellos también, y tenemos canciones con ellos, y estamos por grabar, es un videotrip con ellos también. ¿Alguien más? O si no, pues ya. Sí. Toda mi familia, se dedica justamente, lo que es, te dar de cintura, el trabajo que podemos observar, ¿no? Aquí, te dar de cintura, y yo, yo digo la música, porque mi comunidad, antes de salir, había una banda, primeramente, una banda, que, en su tiempo, antes de los problemas, que se da una banda, muy representativa, de toda la región, y siempre tuve, yo era mi edad, como que, pues cuando crezca, y tenga como la edad, para formar parte de la banda, pues lo voy a hacer, salgo de la comunidad, salgo todavía, con esa inquietud, de querer formar, en una banda, querer estar en una banda, entonces, llego a la secundaria, y es allá donde hay una banda, un taller de banda, me integro a la banda, y posteriormente, pues sí, con las ganas, yo lo que les voy a decir, es que, yo iba bien, mal en la escuela, yo salí, con un promedio, muy bajo de la primaria, a la secundaria, pues por lo mismo, porque yo no tenía ganas de estudiar, porque, en la escuela, pues bueno, había surgido maltrato, por maestros, compañeros, y unidad de cosas, que pasamos, pues sí, justamente, no podíamos expresarnos, o no entendíamos, en lo que ellos nos decían, entonces, era, así, entonces, yo cuando entró a la secundaria, el maestro me dice, ¿sabes qué? Sí, te voy a invitar a la banda, Municipal José López a la vez, que es la banda del municipio, pero, me ocupo hablar con tus papás, yo le dije, sí, yo llegué bien emocionado, con mis papás, y les dije, no, ¿saben qué? Me invitaron a formar parte de la banda, pues no vas, y, yo dije, no, no, vayan a hablar, a ver qué piden, y ya llegué, se presentó el maestro, dijo, no, pues es que Carlos, pues está, está echando ganas, pues a la banda de la escuela, y le queremos invitar, para que formen parte de la banda, municipal, y, mis papás, y ya no, pues es que gato, con muy mal en la escuela, tienen que poner en tu bar, jugar, probando, entonces, la condición fue de que, a partir de ese momento, mi promedio tenía que estar, con ocho, y pues, y por la red, para poder salir, porque la banda empezaba a salir, ya tenía muchas presentaciones, y luego, estábamos en Puebla, y luego íbamos a Berrer, y estamos en Ciudad de México, Puebla, la banda era, que tenía presentaciones muy seguidas, entonces la condición era, tener un buen promedio, para poder salir, y no hubiera problemas en la escuela, y pues, pues sí, pude, le empecé a echar ganas de ahí, y, pues ya, como que terminó como, bueno, no terminó, pero seguí como con la música, y pues ahí es donde yo tuve la oportunidad, de ser músico, de Susana Zabaneta, de Susana Jarr, de Alejandra Rodríguez, que son artistas, que le dan a más en el medio cultural, y, y ya en el rap, en el año 2013, allá en Oaxaca, en Oaxaca, se estaba celebrando, la inauguración de una radio comunitaria, que se llamaba, New South, y, allá, allá existen las calendas, las calendas son recorridos, que se hacen por las calles, de la ciudad, y, pues, la radio llevaba en cada, en cada contingente, la programación, de que iba a haber, entonces yo me acerco, pues voy a la calenda, y, pues veo, un programa que se llamaba, Elementales Hip Hop, el arte de la calle, y, pues ya, yo me acerqué para ver, de qué se trataba, y vi, pues, ahí, como que, yo dije, no, pues estaba increíble lo que hacen, porque iban, iban DJs, iban de breakdance, iban del freestyle, y todo, y yo les decía, pues cómo hacen eso, y yo siempre he sido así, como que, pues si ellos pueden, yo también puedo, y desde ahí, he sido como que, en, pues sí, las dos partes, primeramente, como busco el nacional, y posteriormente el rap, y en el año 2017, es cuando he iniciado, con el proyecto de rap, que, que es muy, eh, al principio, pues es casi muy difícil, porque, hay que buscar las palabras adecuadas, que se entiendan, que todo vaya cuadrando, como que en la pista, que el mensaje, que queremos transmitir, realmente se entienda, entonces, ese ha sido el proceso, que he estado trabajando, ¿en qué momento de tu vida, te diste cuenta, que lo que hacías, o podrías, más como, en un impacto social, en un plazo? Eh, bueno, repito, como, ¿en qué momento de tu vida, te diste cuenta, que lo que estabas haciendo, ya fuera música, o, como cualquier otra cosa, querías llevarlo, más allá, como solo a producción musical, pues para vender, o, para hacer algo, como en apoyo a los niños, a la comunidad, porque pues, lamento decir, que casi todas las personas, que trabajamos en cuestiones sociales, humanitarias, pasamos a algo, ¿qué fue lo que te detenó, para, no solo, hacer música, sino hacer música, con un impacto social, o querer acercarte, por ejemplo, a niños, y que sigan estudiando? Sí, uno de los puntos importantes, fue que, cuando yo llego a la ciudad, pues sí, como les decía, todo impacto, que tuvo mi vida, fue un cambio, muy drástico, el hecho de querer dejar de estudiar, entonces yo ahorita, este proyecto, lo inicio, con el lema que les decía, Porque mi cultura, mis tradiciones, y mi lengua, jamás olvidaré, realmente nace, personalmente, y a posteriormente, lo quiero llevar con los niños, porque, siempre he pensado, a mí me gustaría que, que ellos, a mí me gustaría que ellos, aprendieran, como a mí me hubiera gustado, que me enseñaran a mis maestros, entonces, porque el hecho de llegar a la ciudad, con las nuevas generaciones, el hecho de llegar, como, y lo veo actualmente, en el 2021, hubo un despensamiento, muy fuerte en la comunidad, y, bueno, la familia, que salió de allá, porque, muchas familias salió, pues llegan a la casa, y, y te trae también recuerdos, de que, pues llegan los niños, así de pequeños, y dices no, entonces ya, también empiezas ahí, a inspirarme, con la noche de ganas, o cualquier cosa que puedan, aquí les vamos a apoyar, y pasa lo mismo, con la música, el hecho de, de regresar a la comunidad, y llevarles, y decirles, ¿saben qué? este, esto y el pueblo, vamos a presentar esto, y también, luego les digo, porque allá, las personas se casan, pues muy, a muy temprana edad, allá, el rango para casarse, es a los, 13, 14 años, 15 años, ya, de ese lado, como que ya, pues, algo normal para ellos, y nosotros ya estamos, en la ciudad, digo, ¿no? Entonces, yo les decía, no, pues es, digo, ¿por qué no lo suelen estudiar? Digo, va a haber tiempo para casarse, ¿no? Va a haber tiempo, luego me preguntan, ¿cuántos años tienes? Ah, pues tengo 23 años, ¿y aquí les tiene un problema? Yo tengo hijos, Sí, estoy bien, entonces, se pasa mucho eso, en la comunidad, y también, yo quería llevarles algo, siempre he buscado, como esa identidad, y yo hice un trabajo, ahorita, aprovechando que es, a la muestra, al Guadillán, aquí, en la bibliotesis, en la universidad, hice un trabajo, un documental, que se llama, ¿y yo quién soy? Y ese trabajo habla, prácticamente hablo de toda la historia de mi comunidad, cómo está con mi comunidad, pero todo narrado a través de canciones, y de entrevistas que fui haciendo, entonces, la primera canción, por ejemplo, inicia, hoy quisiera contarles, del lugar de un de ve, está situado entre montañas, veredas, y dos ríos, entonces, eso prácticamente, al hablar de mi comunidad, pasa, la segunda canción, habla sobre, yo recuerdo que salí de mi comunidad, pero al poco tiempo, ya extrañaba a mis amigos, ya extrañaba a jugar, porque llegando a la ciudad, pues no tienes a nadie, y tienes, pues sí, con quién jugar, es un ambiente muy diferente, la tercera canción, es una canción que se llama, Jamás imaginé, una canción que dice, bueno, que habla prácticamente, de lo sufrido, como dentro de la institución, y afuera de la institución, entonces, parte de un trabajo, que la maestra, me motivó a hacer, y ahí tengo, el trabajo todavía, lo pueden encontrar en YouTube, ahí está, también, subí el video, apenas, y pues bueno, y pues, pero es un trabajo, fíjate que, un poquito complicado, porque no todas las personas, tampoco son accesibles, hay que pedir, hay una seriedad, muy grande, dentro de la comunidad, que a veces no tienen acceso, en algo que me costó mucho, en el trabajo, que queríamos publicar en material, porque en materia que se publicó, ahorita nomás son las canciones, pero las personas me decían, sí, te duele la entrevista, pero no puedes subir nada, los niños también, oiga, puedo grabar a los niños, ah, sí los puedes grabar, pero si los ojos, pero la escuela, exclusivamente a la escuela, no pueden salir de ahí, porque también, todavía existe el miedo, de que, en la comunidad, nosotros también, nosotros a veces, por eso, muchas veces no digo, bueno, sí digo de dónde vengo, pero no digo la problemática, por la que salí de mi comunidad, porque allá como, pues sí, en todos lados, están divididos, organizaciones y todo, entonces yo mejor les digo, no, pues prefiero llevarme bien con todos, y así ha sido hasta ahorita, porque también, pero ese impacto con los niños, hasta ahorita, creo que, en los últimos años, creo que los papás, sí han volteado a ver, como que la cultura, y decirle, no, pues porque, nos estamos dando cuenta, que están desapareciendo, las lenguas, está desapareciendo la cultura, y más aquí en la ciudad, entonces, es por eso que, pues el acercamiento con los niños, y es por eso también que yo, muchas veces, les digo, pues yo les echo la mano, les echo la mano, y yo, también cuando estén mis posibilidades, porque también, pues a veces hay que estar viajando, viajando con la comunidad, a la ciudad de Oaxaca, pues allá está mi familia, vamos a trabajar a las ferias, vamos a, sí, pues a buscar el sustento de la familia, porque nosotros somos tres hermanos, mi hermana, pues ya más grande, ya se casó, y mi hermano más pequeño, pues ahorita está estudiando, lo que es medicina, en Oaxaca, entonces también buscamos, porque en los años que yo estuve estudiando, en la licenciatura, él se dedicó a trabajar con mi mamá, y ahora que él está estudiando, ya me toca, pues también ayudarlo, entonces, es parte, como les hemos estado trabajando, les digo, todo inicia desde la familia, y después tras mi equipo, pero siempre con, lo importante de esto es nunca esperar, recibir algo a cambio, muchas veces, el hecho de trabajar con la comunidad, porque nosotros sabemos, la situación en la que está muchas familias, aquí en el centro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, o pasamos a nuestra presentación? Esta primera canción que les voy a presentar, se llama Mis Países, lo que van a encontrar en este video, va a ser, la danza, una danza muy icónica, de la región mixteca, que es la danza de los diablos, también lo que es la vestimenta tradicional, de mi comunidad, así que, espero que les guste, y conozcan un poquito de mi música. Buenas tardes, buenas noches, aquí vengo y me presento, directo desde Guajuapá, espero que estén atentos, reciban un saludo, de todos los misterios, desde el país de la Nube, se me pido con respeto, sonamos por las colinas, de todo mi Guajuapá, son nacido, pústamo acá donde se bailan chilenas, al estilo de la banda, la chivarga se encaleta, no se diga de su querida, eso sí que me agrada, aquí quiero agradecer, el esfuerzo de mis padres, me han sacado adelante, eso sí que es notable, si perdónen y me ponen, ese suelo muy amable, hoy también con mi amigos, he cambiado, dile a eso, el camino, con varias ciudades, el apoyo de los papás, en hechos emocionales, han hecho de mi persona, las mejores experiencias, esos viajes con la banda, no conocimos, nunca estoy agradecido, tengo razón sedutivo, van pasando varios días, yo nunca los olvido, aunque todo es muy distinto, mi vida es un giro, ahora todo es un giro, y ha aportado mi destino, camino siempre un guido, a la fuerza de voluntad, nunca me he sometido, aunque estoy agradecido, por esa bella ciudad, me volvido de pequeño, y aún no lo puedo olvidar, es una genialidad, con el guerrero capaz, ese mi plan que partíquen, para corrigar, desde la que se acaba, no pueden escuchar, toquen la luz del hombre, de muchas cosas más, un saludo fraternal, de rojo más de león, luchan como guerreros, o menos lechas, un versor de ella, con laaltra fierza, en doors a mí muy lejos, ¡También! 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 Luego esta es la canción de Ben Raíces Espero que les haya gustado Y bueno, esta es la primera canción con la que inicia el proyecto Esta canción fue un proceso de 7 meses Y pues bueno, lo que pueden encontrar, la danza de los diablos es una danza muy característica de la Lumixteca y no es alusivo al diablo como tal, es como nos dicen muchas veces Es una danza, es una historia de una comunidad que se llama San Diego Cusclahuaca Y pues bueno, esa danza es muy característica, es mi municipio, el lugar donde nací Me acuerdo que desde muy pequeño, pues mis papás me llevaron a ver la fiesta del pueblo y siempre era la danza de los diablos, el que estaba en todo momento Entonces por eso quise plasmarlo ahí, la vestimenta tradicional de mi comunidad Entonces, ya es la danza, en el mes de julio se celebra esta danza 24, 25 y 26 de julio me parece Y pues bueno, algo muy característico de esta danza es de que pues hay ya actualmente muchos danzantes y ninguna máscara se repite, ningún desigual y aproximadamente cuando ya es la fiesta, la buena fiesta salen 700, 800 danzantes y pues bueno, una fiesta increíble Y pues bueno, esta fue la primera canción de Mi Países Por aquí traigo otras canciones Esa canción que viene se llama Los Artesanos y les digo, esa, ahorita lo que vamos a poder observar y les digo, todas las cosas que salen en el video es de mi familia, así que espero que les guste Hoy les digo estos versos para la fundación que con sus manos y su mente han hecho su profesión Atesanos son llamados sin base de corazón La destreza con la mano y mucha imaginación No hay horas de descanso ni vacaciones en la playa Mucho menos un saraño que la gente ya no paga La fecha es la misma y peligro La fecha es el que quieren vivir con la beginia con la más económica y así que no valoran laерхesa y miこれは también la nicina al有 приз y se jactó que va a ir a la vida y va a ir a la economía así que es un día su mundo a la niña es un día su niña y gallo ni la suya niña ratoa, sloa, bichoga, ratoa, garcha, que se lucha se no narra y la suya niña ratoa, sloa, bichoga, ratoa, garcha, que se lucha mi familia es artesana, es un poco de este trabajo los sentidos son mi hija y no te da el escrito hago traje en mi mente, no trato de transmitir los sentimientos son la fuerza borrada, buscar a cumplir cada niño es necesario para tu buen trabajo esto es más que un oficio que no tienes al lado llevo el libro yo ya estaba sentado en aquel alto los gatos de las aguas que acompañan mi trabajo ya pasaron varios años desde que aprendí mis padres me enseñaron la mujer no vi una risa calentrosas de colores viven dentro de ti cada imagen que pueda se refleja de tu ti la bichuama, la bichuama, la bichuama y la niña será que voy a partir de esta economía así que es un día suyo una idea y así viene la niña vida su planina ratoa, esloa, puchoca, ratoa, ratoa, ratoa se lucha, se tonal y la su granima ratoa, esloa, puchoca, ratoa, 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 se lucha ratoa, 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 ratoa ratoa, 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 ratoa ratoa, 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 r con los maestros igual muchas gracias muchas gracias estamos con la segunda parte del evento agradecemos mucho a Carlos el que nos haya dado una presentación de un tema que nos atraviesa también a quienes nos estamos formando en pedagogía las investigaciones y los trabajos en torno a la música en las lenguas y sobre todo mi pregunta lleva un poco hacia el carácter pedagógico de estos procesos en algunos de los trabajos que se están llevando a cabo en el marco de las tesis o trabajos de titulación un poco esa es la pregunta y me parece que con los ejemplos que fueron dando que fue a tocarlos en sus propuestas de intervención con niñas y niños con su impacto también en otros espacios a través de las redes sociales pues tiene ahí un carácter de transmisión importante sobre la cultura, la lengua las formas de interpretación las estructuras gramaticales que no es lo mismo por ejemplo que en el castellano la mayoría de las lenguas indígenas originarias son tonales entonces eso también cambia la forma en como estas estructuras se van configurando y bueno esta segunda parte me parece que también será muy interesante justamente por pensar en que se traduce todo esto y como ir generando cada vez más propuestas y proyectos en este sentido entonces les damos la más cordial bienvenida a este espacio igualmente nos parece que la licenciatura en educación indígena que tiene la UPN pues está potenciando muchas de estas discusiones y que bueno que podamos dialogarlo en este espacio de la Facultad de Filosofía y Letras y en particular con el Colegio de Pedagogía entonces les agradecemos mucho a los tres que nos acompañen Bueno, buenas tardes es un gusto estar aquí intentando compartir con ustedes algunas experiencias de producción de materiales desde las comunidades entonces voy a presentarme rápidamente después de la profesora que también se va a presentar y pasaremos a a a a todo el tiempo no me está aquí todo el tiempo este pasaríamos después a presentar algunos elementos que conforman el proyecto que hemos venido trabajando la maestría desde hace 12 años y yo tengo 3 años en el proyecto entonces este pues ya les iremos platicando y les vamos a presentar dos productos entonces pues yo soy licenciado en psicología y en sociología no soy ingresado de la UNAM desde CESH hasta el doctorado entonces aquí regreso a casa creo que es la casa del todo con las academias o sea es cuando me voy a esta discusión en el sentido de que ha sido la discusión que se viene pero de eso no se trata la presentación este actualmente soy profesor de la UPN y estamos trabajando en la ley y en el proyecto entonces quisiera no excederme mucho porque no va a pasar bien entonces que dejo la palabra de la mesa pues buenas tardes es un gusto estar aquí con ustedes yo de plano no soy por ninguna circunstancia mi formación es de Santo Córdoba de la UAM de Iztapalapa y después hice el postgrado en el CESH y trabajo desde entonces en la licenciatura en educación indígena en la universidad pedagógica nacional que quiero mucho además reconozco como una institución bien valiosa bien importante y bueno pues yo soy Alba soy antropóloga y yo no voy a poner títulos ni nada por el estilo yo prefiero contarles el proyecto si me permiten este proyecto nace hace 14 años cuando en el área en la universidad te piden proyectos personales y yo trabajando en la ley pues me di cuenta que primero había una circunstancia muy difícil de resolver y tenía que ver con el reconocimiento a la expresión de sus propias de aguas indígenas porque si por ejemplo en Triqui como Carlitos bueno pues no se tienen los de Chicaguasca o sea no es de Chicaguasca como es de San Juan Copano hay variantes y hay letales entonces ninguna estaba por encima de otra así que pensé en un proyecto que surgiera de las comunidades a partir de los estudiantes de la ley en la ley que es la Universidad de la Educación Indígena de aquí en la de la Terellamolay hemos tenido estudiantes de todas las etnias de la República Mexicana y de Guatemala por ejemplo los humanos entonces pues ha sido muy muy diversa ahora el perfil de ingreso ha cambiado un poco han entrado jóvenes de bachillerato que ya viven en la Ciudad de México pero que tienen antecedentes de migración de comunidades rurales indígenas por sus abuelos y por sus padres entonces a Terellamolay con Ibiolca migrantes somos y en el camino andados entonces si nosotros nos ponemos echar una ojea a nuestro trayecto y nuestro arroje y al lógico casi todos siempre tenemos algo de migrantes mi madre oaxaqueña igual que Carlos soy oaxaqueña y bueno pues entonces se mete ese proyecto y muchos estudiantes trabajan conmigo en la ley y después en el 2011 cambia la estructura curricular y se queda con una de las materias obligatorias en uno de los tres campos de formación que tiene la licenciatura ahí en la pedagógica y que es la educación comunitaria en contextos multiculturales que es justo uno de los campos donde decidió Carlitos irse en la licenciatura y bueno nos vamos a esperar a ver si ojalá el powerpoint pero bueno ya saben que la tecnología es muy tradicionera entonces este proyecto empieza yo quiero decirles que empieza de muy casero de hecho todavía muchos de los materiales muchos de los estudiantes lo están haciendo desde tus propios celulares no contamos con un super equipo de respaldo de producción pero tiene una característica bien importante y la característica es que los jóvenes van a las comunidades y ellos tienen idea de qué trabajar pero se hacen asambleas comunitarias y la comunidad decide qué tema trabajar en esos materiales y qué material hacer si va a ser un material audiovisual un documental si va a ser un cuento animado sin preso porque no hay luz y es una rachería muy lejana entonces cada alumno decide qué hacer de material junto con las comunidades la mayoría lo hacen así y lo recuperan a partir de las propuestas de las comunidades hay quienes están haciendo una propuesta más autobiográfica como fueron las canciones de Carlos en donde él cuenta que está bien interesante su material porque cuenta el choque entre su comunidad y la escuela que no se crea este puente este diálogo de saberes sino que más bien es como aplazar el conocimiento tú no sabes nada más de 500 años castigado por hablar lenguas indígenas y ahora se exige en muchos lados que hablen lengua indígena por ejemplo para dar una beca entonces bueno todo eso lo estamos tratando con mucho cuidado en la pedagógica entonces lo primero en lo que nos movimos fue el marco del derecho esto partiendo de la constitución y la declaración de los pueblos y comunidades indígenas si le puedo pasar por favor en donde tienen derecho a expresar sus formas su cultura sus prácticas no nada más en sus comunidades de origen en cualquier contexto y tienen derecho a expresar su propia lógica cultural su lógica de conocimiento y en sus propias deigas lo cual poco ocurre inclusive en las propias comunidades indígenas hay una desubicación lingüística porque van a profesores que si hablan una lengua indígena pero no necesariamente corresponde a la lengua indígena a la comunidad donde lo van entonces al final terminan hablando español bueno entonces la primera parte es movernos en esta ley porque ellos tienen que saber cuáles son sus derechos y sobre eso moverse después entender que las comunidades indígenas no están allá nada más en los pueblos en las mancherías sino que hay un asunto de comunidades indígenas que son aquellas que forman una unidad económica y cultural con instituciones normativas y que tienen sus propios sistemas y luego también entender que ya no están nada más allá están en todos lados si el gobierno ya no en este tanto pero se ha negado que haya población indígena y pues simplemente vaya de Chaco casi que están todas las sepias y pueblos indígenas del país como decía Carlos tenemos un asentamiento en Candelaria y entonces decir que no que no hay indígenas gente proveniente de los pueblos indígenas es falso entonces también es mirar a todas esas comunidades que han llegado a vivir ya como inmigrantes residentes en la Ciudad de México eso es muy importante también luego entonces nos vamos a mover yo les voy a contar la parte como más como un día yo te llamo a David que les hablan de la otra parte pero nos estamos moviendo sobre el paradigma y la perspectiva de comunicación intercultural de Keynes y este es muy importante porque fíjense que lo de interculturalidad nada más es una perspectiva más bien política que suena mucho a su importancia ¿verdad? o sea tolerancia suena a su importancia a lo que dice en la palabra entonces aquí más bien nos estamos parando sobre la creación de una atmósfera que promueva la cooperación y el entendimiento de las diferentes culturas la sensibilidad de entender las diferencias pero además apreciar la singularidad de la de esa diferencia ¿no? entonces tolerancia es decir si te si te respeto pero alejate de mí ¿no? es como si convivimos y como aprendo a valorar esa diferencia esa otra perspectiva esa otra forma entonces es pararnos sobre la flexibilidad para cambiar y adoptar alternativas y poder entender que ninguna cultura está por encima de otra ¿no? todas tienen sus propios procesos valiosos y también con cuidado de no romantizar las comunidades indígenas que de pronto también suelen pasar que nos movemos sobre el esencialismo entonces para ellos no, tampoco prácticas positivas hay en todos contextos así como negativas entonces una de las cosas importantes cuando se empieza a pensar en el diseño de estos materiales tiene que ver con recuperar sus pedagogías propias fíjense que aquí les voy a hacer una nota muy importante los materiales que les vamos a mostrar no folclorizan como lo han hecho muchas instituciones me llevo realmente bien con los de LIMP por ejemplo pero lo que han hecho es folclorizar entonces ellos deciden qué tema les parece bien interesante ellos deciden qué material hacer y tienen chorro mil ochocientos millones de materiales porque además tienen setenta personas en el proyecto de diseñadores así que hacen cosas bien interesantes pero no necesariamente en las comunidades se ven reflejados entonces cuando hablo de recuperar sus pedagogías propias no es lo folclórico de una comunidad es el día a día es su vivencia diaria sus formas de pensamiento sus formas de socializar y ahí nos estamos viendo justo sobre las pedagogías propias por ejemplo hemos encontrado que en algunas escuelas los profesores los castigan porque trabajan en colectivo y los niños desayunan los más pequeños en las comunidades en algunas suelen trabajar así muy colectivamente entonces lo que están haciendo es querer evadir las formas propias pedagógicas de la comunidad y les llaman no seas copio cuando eso puede potenciar la enseñanza y la socialización entre los pequeños en la escuela entonces estamos tratando de recuperar las pedagogías propias luego las variantes culturales también cada quien decide generalmente son anuales bilingües y se van recuperando el metalenguaje esas formas no verbales se cuida mucho el color la imagen se cuida el asunto de los patrones de pensamiento se está recuperando todo esa la perspectiva epistemológica de las propias comunidades entonces es involucrar a las personas aquí nos movemos en el marco de las representaciones de los sociales entonces la mayoría de materiales están hechos para las comunidades desde las comunidades ¿a qué me refiero? que son las propias personas las que hacen los dibujos son las propias personas que revisan el guión del cual va a surgir el material son las propias personas las que eligen el tema lo que falta lo que hay que mejorar corregir entonces pues se bajan ellos o sea esos también son parte de son autores digamos de la comunidad y eso también se cuida que los estudiantes de la ley los que están en este proyecto son sistematizadores no son dueños del conocimiento de sus comunidades y luego bueno también ubicar las diferentes posibilidades audiovisuales que sean pertinentes al contexto les repito ¿para qué hacemos un documental? si están en una ranchería en la ni seca donde ni siquiera hay luz y no tienen computadoras pues es absurdo entonces ¿qué se tienen que hacer? los materiales impresos y bueno otra cosa es aclarar las bases metodológicas si lo trabajamos mucho o sea en perspectiva teórica ¿qué proceso metodológico van a seguir los estudiantes? ¿con qué cuidado van a entrar a las comunidades? se cuida mucho el asunto de la geografía donde ellos no van a ir a imponer ni van a cuidar mucho recuperar las voces las necesidades las expectativas de la gente de las comunidades otra cosa que tendrían que considerar los materiales que expresen la concepción del mundo y de la comunidad y por ende de la cultura y bueno en este sentido les repito se cuida el color el sonido por ejemplo a quien no le gusta la música barroca por ejemplo pero que tiene que ver por ejemplo con un documental tricky entonces se busca que las personas hagan la propia música para enmarcar estos materiales si es que son audiovisuales la estética los colores que representen a la comunidad los lenguajes que implican los canales por los que te va a transitar y bueno y de nuevo los ámbitos de la vida cotidiana que recién a mí los ha tocado mi mirada y bueno la significación de lo pedagógico y didáctico pues está inserta en el material educativo que está dirigido a una población en particular y que toma forma en el momento en que se recuperan y plasmas sus métodos de indígenas y los procesos de enseñanza y aprendizaje emanados de las diferentes culturas entonces si ponemos mucha mucha atención ya voy a acabar otra la importancia de lo visual para acercarnos a sus miradas desde una actitud intercultural pues a nosotros de pronto nos gusta muchísimo meterles más color a las cosas en los programas de diseño pero ellos proponen sus colores entonces eso es bien respetable ir reconociendo las diferencias desde el marco de las representaciones sociales y bueno cuál es la finalidad de este proyecto que llevamos ahorita es pues crear un diálogo de saberes en donde los contenidos escolares se se anclen definitivamente desde las perspectivas epistemológicas valorativas y pedagógicas propias que orienten el fortalecimiento de la comunidad desde y desde las comunidades pues no llegamos a imponer ni nada con los materiales o sea de hecho materiales para apoyo para los estudiantes para los docentes para las comunidades para las mujeres cada quien decide de los estudiantes y las comunidades que es material ¿no? eso es también que es bueno y evidentemente si trabajan un proyecto un pre-proyecto ¿no? de que material van a hacer luego hacen los guiones técnicos o los storyboards o los guiones literarios o sea si se les dan herramientas se les acercan personas que manejan aplicaciones gratuitas ¿no? se consiguen salones con computadoras donde se ponen a trabajar todos en la pedagógica y bueno pues es un trabajo muy autodidacta mucha creatividad generalmente generalmente se quejan los estudiantes científicos se quejan de que se les imponen en las clases cuando son materiales de creatividad como que se bloquean ¿no? alguien me decía es que no me han pedido trabajar bajo mi creatividad ¿no? bueno pues aquí está esta posibilidad y repito evitando la popularización y de manera muy importante la condescendencia no creemos eso no estamos bajo la perspectiva de discriminación positiva que ay entonces como son se viven de una comunidad rural indígena que le haya quedado mal el trabajo pues se pasa ¿por qué no? se despide la misma calidad que cualquier persona y eso creo que ha funcionado ahora aquí es importante que también defilan a quien va dirigido los materiales si es para los pequeños el uso del lenguaje se cuida muchísimo que sean palabras presentado y no academicista y también también nos paramos sobre recuperar las particularidades históricas y socioculturales de los pueblos yo quiero decirles ya para darle la la palabra al doctor David que los procesos de recepción es en lo que estamos trabajando ahorita entonces vamos a las comunidades con los estudiantes con las chicas con las estudiantes y estamos haciendo un proceso de ver cómo son recibidos aunque ellos hayan sido parte del diseño en algunos casos de todos modos los comentarios que nos hacen para la corrección son bien interesantes ahorita se los van a platicar y yo quiero decirles ya para terminar que Naciones Unidas se enteró de estos materiales porque están hechos desde las comunidades y nos dio la posibilidad de alojar estos materiales en su página sin que se pongan derechos de autor o sea sin que tengan que imponer ahí un esco reconociendo el trabajo que la universidad pedagógica se está haciendo desde las comunidades y así para las comunidades creo que con eso también este bueno pues entonces lo que les platicaba es que la idea entonces es producir materiales desde la comunidad pero no desde una perspectiva naí sino tiene que ver con un proceso de formación de estos alumnos de las comunidades y lo que se trata es que recuperen su visión sus narrativas y que pase por el termín de una formación técnica que permita una un tipo de comunicación digamos más eficaz entonces la diferencia de nuestros materiales o los materiales que impulsamos y aquí intento decir que el trabajo que hacemos es el verdadero el único el mejor el único el más lo siguiente es un enfoque diferente hay instituciones como ejemplo que se comentaba que tiene una cantidad de materiales impresionantemente bienvenidos pero muy interesantes y que a la comunidad ni llegan y cuando llegan no les dicen materiales son materiales hechos para los de afuera para mostrar que hay cosas en agua que hay cosas en un bistec o que hay cosas en zapote pero ni expresan a la comunidad ni llegan a la comunidad ni sirven como de elemento reflexivo para la propia comunidad si son elementos para afuera lo que nosotros estamos intentando es que las propias comunidades se expresen y que esto genere procesos reflexivos que permitan fortalecer la propia cultura ¿sí? y entre otras cosas revitalizar el uso de la población entonces dentro de nuestros referentes conceptuales está el asunto de entender que cualquier producto comunicacional como es un material audiovisual va a especulizar una idea una idea de un autor que en este caso pretendemos que sea porque refleje cuando no es una parte del sentido de la comunidad entonces hay una intencionalidad ¿sí? y también hay un sujeto de recepción un sujeto que va a recibir estos materiales desde sus propios referentes hay muchos otros materiales técnicamente inclusive bellísimas pero que no le dicen nada a la gente como lo explicaba el maestro los colores el lenguaje etcétera no reflejan a la comunidad inclusive en algunos casos han sido rechazados por la comunidad inclusive esto no sabemos nosotros ¿no? entonces esta idea de la enunciación y la recepción se vuelve fundamental en nuestro proyecto entonces cualquier producto semáticamente dirigido va a tener una recepción que nunca es una recepción fácil sino es una recepción desde los propios referentes ¿sí? y hay ciertas disposiciones para entender los materiales entonces el material mismo no habla por sí mismo si lo entendemos que forma parte de un circuito comunicacional en la que la recepción y la interpretación van a completar este circuito pensamos por ejemplo no sé si han leído alguna vez al deserto el uso que se hace de los materiales cotidianos y cómo este uso de los materiales va a resignificarse a partir de los destinatarios de este material es decir no basta con que se haga con cierta intencionalidad la gente vamos a hacer un uso y vamos a darle una resignificación a esto que se hace y bueno tenemos un marco conceptual amplio en el que vamos a hablar entre otros Piedotie y Arriba Humberto E. Gilberto Jiménez Thompson William y otra larga lista en la que vamos a abundar entonces ya les había dicho Alba la característica de los materiales que nos presentamos es que son hechos de acuerdo con algunos miembros de la comunidad y también aquí es muy importante decir cuando uno habla de esto expresa a la comunidad entendida como una especie de totalidad orgánica que nunca existe siempre va a presentar el punto de vista de una parte de la comunidad dentro de las comunidades como en todas las comunidades hay puntos de vista diversos y a veces encontrados vamos a ver un poquito más adelante el asunto del material que produjo Romeo y como fue reciente bueno otra de las características de nuestro proyecto es que una vez hecho el material el material se presenta ante la comunidad y se pide a la comunidad que exprese qué le significa qué no le significa qué le cambiarían qué le pondrían como de nuevo en esta idea pedagógica de ida y vuelta si se me permite si se me permite o si se nos permite con muchos ecos freguianos inclusive no vas tú a decirles esta es la verdad así son las cosas así se tienen que ver ustedes tienen que hacer un caso de esta mente ustedes cómo se le significan qué harían qué pueden producir qué pueden reflexionar esto sirve esto no sirve entonces bueno el siguiente el material que voy a presentar a continuación fue hecho por Romeo un alumno de la ley seulta seulta en una comunidad llamada Chalam cerca de un pueblo muy grande de una comunidad llamada Oxchuk ¿sí? Romeo obviamente al ser parte de la comunidad tiene información de primera mano sin embargo su paso por la ley va a hacer que él resignifique y cambie ciertos referentes esto es como muy importante fue como una especie de cristal de refracción es de la comunidad pero ya no es exactamente como un miembro de la comunidad que no ha salido y que se dedica a las actividades tradicionales ya no expresa si se nos permite el término esta visión de la comunidad entre comillas que esto no existe en pura y es una visión resemandizada y también aquí muy importante es la se expresa en este trabajo que hemos hecho la visión de las distintas generaciones en otra práctica que acabamos de hacer fue muy interesante aquí en una comunidad de la montaña de Texcojo que se llama Santa María de Juanulco como distintas generaciones de la misma familia inclusive no sostienen las visiones exactamente bueno entonces presentamos el material a diversos grupos de la comunidad el material fue recibido con mucho interés porque este tipo de cosas no sucede muy a menudo y cuando expresamos esos puntos de vista a la gente le emocionaba mucho verse expresar y una frase que a nosotros nos hizo mucho sentido de que tal vez estábamos en la ruta indicada fue cuando miembros de la comunidad dijeron esos ojos ahí nos vemos esa era una visión folclórica que usamos de fuera si somos eso y eso nos interesa y de hecho esta frase la tomamos casi como estandarte es decir estamos dando en el clavo cuando nos dice una de las cosas hasta aquí podría parecer entonces que nos maravilloso y todo y va perfecto sin embargo y por oportuna este estos procesos esta recepción mostraron matices con respecto a la manera en que las imágenes condensan los significados aún hechas por humanos sus miembros entonces el material que vamos a ver está hecho por dibujos ¿sí? este y dijeron bueno sí están padres los dibujos pero nosotros nos gustaría que fueran personas que nos representen a nosotros en mí no que nos representen a través de los dibujos y los dibujos en blanco y negro están padres pero no nos gustan más las cosas a poder ¿no? este y está muy bien que el material no hayan hecho en español porque bueno otra de las características es que ahora todos nuestros materiales están hechos de manera bilingüe cuando se puede trilingüe y tetralingüe etc ¿no? o sea tenemos el proyecto de que se reduzcan muchas leyes oiga está bien en español pero son comunidades en las que una parte importante de gente ya habla español oiga bueno ¿por qué no hacer tal? este y otra cosa muy interesante es que en el material ciertos procesos se omite por parte de su autor y entonces dicen que se sobresimplificaba procesos muy complejos por ejemplo en el asunto de la milpa decían y que el maíz llegó de aquí a cabo o no o no lo transportaron las personas y también no se expresaron que quería que se hicieran muchos materiales que expresaran muchos otros procesos entonces porque este proceso habla del asunto de la milpa y entonces esto podríamos entenderlo como un indicador de estas ganas de ver reflejadas en muchos otros aspectos de su autoridad y pues también pidieron que se escuchen muchas voces ¿sí? y podemos decir entonces que esta idea de ida y vuelta de ir a escuchar de recibir pedagógicamente es como un informativo y no dar por hecho que lo que uno hace desde sus propios referentes es adecuado porque uno así lo decidió ¿no? por más que tomemos de referencia al autor que quiera que además autores hay muchos diversos pero no basta porque nos apoyemos en tales o cuales acertos de tal o cual y pues vamos a ver cómo se materializa esto en el siguiente ¿sí? 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 en la comunidad de los señores trabajan la misma al igual que Tomás y Ana que madrugan para ayudar a sus padres María y Manuel a trabajar en el campo en la parcela Manuel y María antes de empezar a trabajar se persignan pidiendo que su trabajo no sea mal aunque Tomás y Ana no comprenden lo que hacen sus padres también se persignan siguiendo el ejemplo que les dan el quebrar la tierra para Tomás es difícil en su primer día pues a uno sabe hacerlo correctamente pero con el tiempo aprenderá por eso sus padres lo llevan al campo desde niño María antes de la siembra desgrana el maíz con la ayuda de Tomás y Ana para que aprendan a conocer qué maíz es bueno para sembrar el día de la siembra Tomás va detrás de los adultos pues es su trabajo el sembrar frijol mientras tanto en casa Ana aprende de María a hacer las tortillas pues es importante que ella se encargue de la elaboración de los alimentos y además para poder llegar a casarse cuando Tomás y Ana no trabajan la misma realiza las actividades como ir a cargar los tazos de leña llevarle nuestra mano a la casa donde inicio y darle de comer como dice a los gallinas Tomás es un niño responsable que carga en el caballo del lugar para que no la de hambre Ana es una buena curadora pues cría de su hermanito lo arrolla la edad de comer y lo cambia llegado el tiempo de la segunda limpia Tomás y Ana quitan la maleza para que al pasar los días la misma de elote y frijol y al secarse lo cosechen y guarden para tener que comer al siguiente año desde pequeños Ana y Tomás les enseñó a trabajar y ahora que han crecido tienen responsabilidades como trabajar su propia misma cuidar y alimentar a sus hijos y sobre todo tienen la tarea de enseñarle a sus hijos a trabajar la misma bueno pues esta es una foto de el local en uno de los locales en el 10% del material o sea para que no crean que estamos inventando el asunto de los resultados a través de nuestra investigación y como ven los dibujos entonces la gente no se siente representada por un dibujo y se siente como infantilizada entonces queremos que los presenten a nosotros queremos personas reales queremos color y queremos que hablen de muchas otras cosas y además de esta simplificada entonces es como muy importante en términos de dar en este contacto con las comunidades rompiendo esta idea de nosotros universitarios sabemos las cosas que ustedes no saben nosotros les llevamos la verdad y nosotros les vamos a decir cómo hacer las cosas bien eso sería seguir reproduciendo lo que recientemente ha sido Pablo González Casanova que no hace ya muchos años y atingadamente el colonialismo interno entonces estamos intentando trabajar con y desde la comunidad entonces ahora vamos a presentar otro material de la maestra Amaro que nos platique del material que vamos a presentar y después podemos pasar a una sesión de preguntas respuestas mitoperios y lo que presenta bien pues yo quiero decirles que invité a los compañeros que producen los materiales generalmente nuestros eventos siempre ellos presentan pero como son personas de la vida real están Romeo está en en Chalán no hay internet entonces un supervisor no le dio chance de poderse trasladar a San Cristóbal para poder participar con nosotros en Libia entonces lo hacemos con la audiencia de Romeo pero es gente que en serio está en las comunidades él está trabajando allá y luego el otro que les vamos a presentar es de Juanita Mixteca y bueno la última vez que se conectó soy yo la mitad entonces Juanita te dejo mejor presentenlo por favor a mi nombre quiero decirles que es la primera vez que ellos no están aquí en línea o presencial porque hemos tratado de escenarlos y que ellos lo hagan porque es más interesante que ellos les cuenten de viva voz cómo ha sido la experiencia y antes de pasar a mostrarles el documental quiero decirles que los dibujos que vieron de la animación que presenta Romeo lo hicieron en la comunidad o sea ellos hicieron los dibujos ellos habían decidido y ya cuando vieron el material final terminado dijeron no nos representan los dibujitos no somos así ni infantiles entonces es bien interesante cómo es un auto enriquecimiento y pues lecciones para los que estamos a cargo de poder potenciar que en las comunidades las comunidades estén expresándose ¿no? eso es bien importante bueno del caso de Juanita quiero decirles que en el caso de Romeo y de Juanita Juanita su tesis este material que van a ver es como la condensación de lo más importante de su trabajo de tesis de titulación Juanita se tituló hace un año entonces estamos anexando los materiales audiovisuales para quienes desean hacerlo en sus diferentes opciones de titulación que puede ser tesis de cina autobiografía hay diferentes modalidades para titularse y ellos están incorporando estos materiales a sus trabajos de titulación entonces con Juanita yo les voy a dejar el video que corra pero se metió un tema que le diría ella es un tema bien delicado ¿no? porque se metió al asunto de criticar a los partidos políticos ¿no? entonces esos temas generalmente son muy sensibles ¿no? y de vez se roncan con los políticos y demás pero Juanita se metió y es una Juanita entró con muchas broncas de su propia identidad étnica y afortunadamente Juanita es una mujer bien empoderada ahora ya le dije no vas a ser la próxima presidenta Juanita así como vas ¿no? entonces más que hablarles de todo el proceso que llegó que ha sido bastante complejo les dejo el documental se los jugó en español porque pues la mayoría no somos hablantes ni vamos a entender el miseco y luego eres como un pedacito de miseco nada más sí porque están en los dos pero se los dejamos en español se sentí cariño que no es no es no es no es ganó no es que no es que no es que no es no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es importante destacar que las personas de la comunidad tienen sus propias prácticas comunitarias, como ente, nuevas asambleas y valores comunitarios, como la solidaridad y recuperación mutuos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuáles son los retos, por ejemplo, que has tenido que enfrentar con hacerlo, con hacer las canciones? Sí. Bueno, se contabilizan aproximadamente a nivel nacional ahorita, aproximadamente 60 exponentes en lenguas originarias. Apenas el día, el día jueves, bueno, el día jueves, se hizo, se hizo la presentación de un libro que es como artistas en lenguas originarias, tuvimos la fortuna de aparecer en este libro, en el cual se integran muchas lenguas, entre ellas estuvo Mijer Reprecer, por aquí tenemos a Kiefer, que también parte del proyecto. Entonces, creo que hay muchos retos. Primeramente, como todo, el consenso de la comunidad. ¿Qué puedes decir y qué no puedes decir? Porque hay temas dedicados. Yo era como les platicaba, yo no les puedo, yo en muchos espacios no digo por qué salir de mi comunidad, porque existe un conflicto, fue el trabajo que hice. Yo a gente le hablo sobre, y yo quién soy, cómo encontré nuevamente el sentido que es parte de mi comunidad estando en una ciudad. Entonces, y los conceptos que nosotros tomamos, el hecho, el hecho de, hay muchos artistas que totalmente es en lengua, yo también tengo canciones que totalmente son en lengua, que estamos trabajando en material discográfico, pero aquí viene mucho la intención que quieres dar, el mensaje que quieres dar. Nosotros tenemos prácticamente saber todo cualquier tipo de tema, pero sí cuidamos mucho porque nuestras comunidades a veces son muy celosas en algunas informaciones. Nosotros tenemos que llevar, yo he hecho canciones y tengo que consultar con mis abuelos, con mis papás y decir, está bien lo que estoy diciendo, está mal lo que estoy diciendo, qué cambiarían de la canción. Entonces, esto es un proceso también que integra. Y, pues, los métodos principales, el hecho de que a veces ser un proyecto cohesivo pasa en todos. Nosotros veíamos en los materiales que trabajábamos aquí con la maestra, era de que, por ejemplo, mis posibilidades fue venir prestado una cámara y pues ya, y buscar como las personas, ver en qué momento estaban libres, ibas y llegabas y y, ah, es que hoy no puedo. Y tenías que estar como en constante, ¿no? Porque no es a la primera y llegas y grabas. Entonces, existe también esto porque, como que en este momento tú te tienes que adaptar a las personas y no ellos aquí, porque al final de cuentas ellos son los que te brindan información. Entonces, pasa mucho, ahorita tengo canciones, por ejemplo, que hablan sobre historias de mi comunidad, historias que se están perdiendo, pero ahora yo lo estoy contando desde una visión en un género musical, pero lo estoy interpretando en las dos, en en las dos lenguas, en ese caso, casi tricky, en español, porque justo, pues sí que quiero como que dejar como la esencia, o estas historias que prácticamente están perdiendo. Y, por ejemplo, esta historia que estoy narrando en una de las canciones, me lo contaron cuando estábamos así en un altar de Día de Vuelto. Entonces ellos, entre la plática, porque así es convivencia, pues que una cerveza, entonces se empiezan, empiezan así a platicar con la comunidad y y dicen, ah, y empiezan, ah, es que en tal pueblo se cuenta esta historia, y que ya empiezan a narrar toda esta historia, y es ahí como que estar más atentos, no, escuchando, y ya después, posteriormente yo hablé con la persona que me agarró la historia, que es un tío, y le digo, disculpe, y puedo hacer eso una canción, hazlo, pero cuando la graves y lo termines, traelo porque la escuchen, porque, que tal inglés como cuando estas cantando, entonces, creo que son muchas, son muchos retos que traen, pero es una, es una travesía también muy bonita porque vas a ir buscando como todo, conociendo nuevas cosas de la comunidad entonces es parte de lo que hemos trabajado y te digo, a nivel nacional pues muchos, y creo que hay muchos artistas en lenguas originarias que han sobresalido y que han salido más allá de presentaciones, por ejemplo ahorita tenemos aquí al colega Barton es un rapero maya y él sale en una película, no sé si es el marco de la verdad, casi no sé, pero es la de Black Panther, una película y él tiene un soundtrack dentro de esa película y aparece en la película entonces él es creo que es un paso y es un ejemplo a seguir de todos los que venimos atrás de él, aquí también tenemos al compañero Kieper, con él le he estado viendo y pues en varias ocasiones también en los camiones porque pues también ese es un sustento que se tiene para poder llevar y sacar adelante los estudios con varias ocasiones y pues bueno, ahorita igual voy a cantar una canción, aprovechando para la palabra una más perdón este, bueno, escuchando justamente sus experiencias me me ponía a pensar en cómo va a ser la intervención en algún punto pues vamos a aplicar y y me resonó mucho esta parte que justamente nosotros a veces llevamos ideas pues sí algunas prácticas tal vez que vienen desde nuestra formación académica un poco de nuestro contexto familiar, escolar como de todas estas situaciones de la educación informal y como que yo pensé en esta cuestión de que no siempre volteamos a ver las necesidades no es como de te traigo esto y vamos a hacerlo porque pues es lo que hice y ya ¿no? cuando creo que también deberíamos tener esta apertura a que tal vez tú llevas una planeación o hay una planeación previa pero la situación la circunstancia de las personas te van direccionando a otras actividades que siguen siendo igual de enriquecedoras porque sigue habiendo un diálogo o una cuestión de intercambio de saberes que sigue siendo como este enfoque de lo que queremos hacer ¿no? o sea la parte intercultural que no se pierde al final ¿no? no porque no hagamos la planeación o porque no se hagan las cosas como lo habíamos pensado no quita lo enriquecedor del asunto y justamente era también lo que nos comentaba esta cuestión de que hay que escuchar el contexto y las necesidades ¿no? también me gustaba mucho y como que sí me llegaba esta parte que mencionaban acerca de que somos a veces la voz de las personas ¿no? y tal vez ellos por situaciones problemáticas de lugar en que están o situaciones así no pueden expresarse pero si nosotros tenemos como estas herramientas que al final no es que seamos mejores que ellos porque tuvimos la oportunidad de dotarnos de ciertas herramientas puede ser también como este instrumento para seguir compartiendo sobre todos los saberes que son importantes entonces me gustó mucho y me gustan mucho ambos trabajos y pues nada era todo muchas gracias buenas tardes ahí es bueno pues únicamente quería felicitarles por el trabajo y la labor que han estado realizando respecto a este tema desde la pedagogía creo que están resignificando todas estas partes muy importantes que se han ido perdiendo y únicamente alentarles a que continúen a que sepan que para nosotros es importante haberles escuchado el día de hoy que ustedes hayan venido aquí a compartirnos lo que están haciendo que no se canse de hacer lo bueno de hacer bien de seguirse esforzando para que esto llegue a más personas que todo vale la pena y que el día de hoy al menos yo y sé que muchos de mis compañeros y compañeras nos vamos con otra visión de lo que ustedes nos han hablado y pues sigan adelante muchas gracias ¿puedo hablar aquí? no yo les agradezco muchísimo sus comentarios y así muy breve muy breve en serio tenemos un montón de bibliografía ya digitalizada porque en la época de pandemia que fue burlosa para mí pero bueno pues había que enviarles los textos escaneados si en algún momento quieren acercarse conseguir bibliografía y tenemos también artículos que además hicimos con estudiantes siempre estamos jalando a todos los estudiantes entonces porque bueno a mí no me tocó no me tocó mi formación de licenciatura que me jalaran aunque hacía trabajo de mano de obra gratuita pues no había reconocimiento entonces nosotros tratamos de estar siempre incorporando a los estudiantes para que vayan haciendo valor curricular al final le sirve y y además reconociendo su autoría pero algo muy importante o sea los datos los tiene Gine en cualquier momento yo siempre les voy a apoyar y el maestro Daniel que además tiene muchísima experiencia hay algo muy importante que destacar uno construye su objeto de investigación desde aquí antes a veces de irse al trabajo de campo si es que era sin trabajo de campo por supuesto y no solo investigación documental por ejemplo y a veces se puede crear algo complementario ¿por qué? porque el objeto de investigación es un tema de interés que nos nace desde los procesos romanticos y según esta autora Agnes Heller tiene que ver con algo que se llama implicación entonces si yo trabajo el tema de juego infantil ¿qué onda conmigo con mi infancia para abordar ese tema? dice que no hay un tema que sea ajeno a nuestras propias implicaciones o sea que cualquier tema que elijamos es porque nos pega nos implica entonces más allá de destruir o quitar ese tema creo que se puede hacer un complemento de ir con una apertura de que uno sí efectivamente ya llega a un proyecto de investigación un planteamiento del tema ¿verdad? como se lo piden en las universidades pues porque hay que tener un referente es importante ¿no? para no ir a a meter las cuatro ¿no? sin saber de qué estamos hablando cuando elegimos dos temas pero son muy informales pero es bien interesante cuando vamos con la apertura de escuchar lo que para la gente es importante o lo que es importante en el pueblo y poderlo combinar no se trata de que también se aplasten nuestros propios intereses sino crear un diálogo como en la construcción de los de los objetos de destinación nada más desesperes y completando la idea creo que es como muy importante entrar en un proceso de reflexión de quiénes somos y qué queremos y por qué queremos ir a él entonces el día le llamo es un proceso de auto objetivación y eso te va a permitir perder ilusiones de que eres lo que no eres creo que sea muy bien un compañero el asunto es que vas y le sigas un rollo intrascendente para ellos y regresas y ya en tu cabeza existe una gran labor más bien es ¿quién soy? ¿cuáles son mis herramientas? ¿qué quiero hacer ahí? ¿qué puedo ofrecer? ¿y qué no puedo ofrecer? y nos vamos a escoger de esta perspectiva mesiánica que a veces tenemos los italinos y más los universitarios hay que decirlo los universitarios tenemos muchas virtudes pero a veces esas virtudes se pueden convertir en obstáculos para que logremos los fines que pretendidamente queremos lograr y subrayo lo de pretendidamente queremos lograr pues muchísimas gracias y escuchemos a Carlos bueno ya para despedirme me retiro con las dos últimas piezas musicales la siguiente canción se llama hermanos triquis un homenaje que le hice a todos mis paisanos porque creo que también es muy importante reconocer el amor que hacen nuestros paisanos el esfuerzo que hacen la dedicación que ponen en cada uno y esta es una primera canción que viene un poquito a rumbo de de cumbia quisimos hacer un poquito a rumbo de cumbia entonces esperando que sea de su agrado y pues bueno pues nuevamente muchas gracias por habernos invitado a la mañana y hay una canción muy importante que viene una canción que viene la primera producción discográfica siempre digo que cualquier lado siempre te dicen ah no eres indígena pero no te lo dicen como en buena onda sino que te dicen así en bien mala onda así como que pues discriminarte y yo hice una canción que se llama que si soy indígena así como en forma de pregunta y yo respondo en esa canción lo que siento que es entonces voy a compartir un pedazo le digo en el material discográfico y dicen que si soy indígena claro a mucho orgullo soy descendiente de guerreros que lucharon por sus tierras aquellos descendientes que la historia hoy recuerda ser indígena me ha llevado a pensar de por qué nos discriminan por la forma de hablar si tenemos mil historias y otras formas de narrar vivimos muy diferente no se puede comparar somos la sangre pura que emergió de la raíz de la tierra de los dioses de este bello país de guerreros batallando mis paisanos en el campo trabajando todo el día para conseguir vocablo antes me molestaba que me dijeran indígena mas soy la sangre pura recorre por mis venas con orgullo mis abuelos me enseñaron mis historias y mis padres motivaron a no olvidar mi lengua es parte de la canción que viene que si soy indígena ahí por eso normalmente van a estar ahí en las redes sociales pues bueno les digo con las siguientes dos canciones me despido una de las canciones hermanos trikis o bueno una va a ser con Kieper aprovechando que andan por acá y ahí traigo otras dos canciones que la de hermanos trikis o traigo una que se llama tierra del sol que también habla de la historia del lugar donde crecí todo tal tienen clases no faltan las clases vale esa gente se llama buenos trikis ese video es que les digo que regresé a mi comunidad después como de 12 años a grabar esa canción hermanos trikis dice a ver hermanos trikis esto va para ustedes campesinos jornaderos y a todas las mujeres a los médicos cantantes ingenieros estudiantes deportistas escritores y a todos los comerciantes a ver hermanos trikis esto va para ustedes campesinos jornaderos y a todas las mujeres a los médicos cantantes ingenieros estudiantes deportistas escritores Sabemos de sacrificios que tenemos que enfrentar Como todos los comerciantes que viven sin descansar A pesar de todo eso, nos han podido mostrar Que con las ganas de salir, todo se puede lograr Quizás, quizás, hemos sufrido humillaciones De personas que se sienten por un poco de bienes Que si hablamos una lengua, no podemos ser mejores Con sus culpas y agresiones para sentirse superiores Lo estamos demostrando con cada profesionista Ayudando a su gente que más lo necesita Porque de eso se trata de ayudar a cada hermano Brinarles la mano y entre todos ayudarnos A mostrar que si se puede, luchamos otra corriente Y qué bonito se siente cuando triunfa nuestra gente Artistas deportistas que salieron del país Conquistar a otros lados, eso me hace muy feliz Conquistar a otros lados, eso me hace muy feliz A ver hermanos, si dice esto va para ustedes Campesinos, jornaderos y a todas las mujeres A los pedidos, cantantes, ingenieros, estudiantes Deportistas, escritores y a todos los comerciantes A ver hermanos, si dice esto va para ustedes Campesinos, jornaderos y a todas las mujeres A los médicos, cantantes, ingenieros, estudiantes Deportistas, escritores Luchamos día por día buscándome un futuro Como nuestros hermanos que juntan ese muro Todo día sin descansar, pues la vida es trabajar Hay un sueño que lograr y se tienen que aferrar También quiero saludar a mis hermanos, jornaderos De Sonora y San Quintín, que viven sin descansar Hoy quiero felicitar a todos mis paisanos Los que han estudiado, que la vida han destacado Lucharon por cada sueño y jamás lo abandonaron La alegría ha demostrado, su pueblo nunca ha olvidado Hoy lo estamos demostrando con cada profesionista Ayudando a su gente que más lo necesita Son hombres y mujeres los que han sobresalido En busca de la vida, con la vida han sufrido Defendiendo su cultura, motivando a los niños Sí, motivando a los niños A ver hermanos, chiquis, esto va para ustedes Campesinos, jornaderos y a todas las mujeres A los médicos, cantantes, ingenieros, estudiantes Deportistas, escritores y a todos los comerciantes A ver hermanos, chiquis, esto va para ustedes Campesinos, jornaderos y a todas las mujeres A los médicos, cantantes, ingenieros, estudiantes Deportistas, escritores y a todos los comerciantes En este tipo, ese día, estando en la comunidad Llegó una madre de familia con sus dos hijos Y es algo que nunca se me olvidaba Y hoy me dijo, dice mi hija que cuando crezca Va a ser rapero Entonces llegó una niñita que sale en el video Es una de las niñitas que salen ahí bailando Algo bonito fue de que nosotros íbamos a grabar sonros Nosotros no más íbamos Pero cuando nosotros empezamos a tocar Todas las personas se juntaron ahí y empezaron a bailar Entonces fue algo, por decir que se acercaron las personas Y creo que es algo muy bonito de ver el trabajo Igual ahí que pasa Se acercan los niños, están los niños Los adultos Entonces fue parte, muy bonito de esta canción Que se llamó Hermanos Trinkis Y para hacer la canción Es una canción que se llama México Aquí voy a invitar a Kimper Igual por el que los escuchan En Mazateco Ahí lo pueden escuchar Igual en algún momento lo van a encontrar En los camiones Porque a eso se dedica Aquí mi hermano Así que Espero No, 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 no Es así Somos mexicanos que luchan por su país Trabajando diariamente Para sobresalir La pasión cobre la sangre Antes de morir Juntarnos como nunca Como si fuera el fin Somos mexicanos que luchan por su país Trabajando diariamente Para sobresalir La pasión cobre la sangre Antes de morir Disfrutamos como nunca Como si fuera el fin Vengo ya de nuevo con estilo mexicano Aquí con la disfamor Represento a mi país En el suelo mi matiz En la tierra del matiz Mexicano hasta morir El escudo nacional Los aztecas desastran El águila ya se vende Encima del copa Ya se ve que gana Aquí todos mis hermanos Tenemos que apoyar Sí, tenemos que apoyar Zapotecos y Luisecos La gana de los chitlán La pureza de esta historia Como el guerrero jaguar Otra forma de vivir Otra forma de escuchar Mexicanos la cultura No debemos olvidar Otra forma de vivir Otra forma de escuchar Mexicanos la cultura No debemos olvidar Notar forma de escuchar En el suelo de la gente Otra forma de escuchar Y nos vamos a escuchar Si no va acá, la escalonía, según la adima Yo os acabo de ir a, yo vaca Yo sé que habituó, ah, la caja, diómoda sola Si no va acá, la escalonía, según la adima Yo os acabo de ir a, yo vaca Mi te suco de mi, te suco de mi Así me van a nascida, yo Te digo que yo vivo de zero, amor Yo te pido, mami, por favor, para que veas tú, Imagina el sol, yo soy diferente, soy el agua que dice que Huides de la piel, el río que moví, se contamina ¡Volvnia, chinesmo! Escucha lo decir de tu corazón An, 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 a, mi, todo, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi La tranquila, soy el cerro, soy el agua, soy el tiempo, soy el fuego, Soy el todo, va a ser mi producto, juntos Yo, no, 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 nada. a mi mazateco, que no se pierda esto de esto combino yo mi voz porque desde el pueblo vengo yo por eso en mi región no tengo de los narro pero ya sé cuando iban tú y ahora sí, y ya tú y ahora sí, y ya tú y ahora sí, y ya tú y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí 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 Que ni ah, que ni cuchillo de chá Corazón quiere decir, mi corazón quiere decir Que nos escocemos para llegar mejor Y más me la gata, y más me la gata Que ni ah, que ni cuchillo de chá Toño ni ah, que ni sega esa lluvia Tame la gata, que ni hija Era una pequeña partida con Kike La intención es que no se ponga No se pierda la lengua es originaria Gracias a mi espacio, gracias a mi invitados Por la oportunidad de estar aquí con ustedes de corazón Yo los invito en las redes sociales a que busquen mi página Como Kiefer Mazateco Y también que busquen mi comunidad indígena Nos dedicamos a vender blusas, guayaberas, gorras Y también estoy estudiando y como saco mis estudios Cantando en los camiones, ahí por si me ven Pues ahí estamos Bueno pues, muchas gracias nuevamente Muchas gracias a ustedes que se quedaron Espero que les haya gustado un poco de mi proyecto musical Las Palabras de mi Tierra Ahí en Youtube pueden encontrar todos los videos que hacemos Ahí subo lo que hago a veces en los talleres Los resultados de los talleres, de rap, lengua Entonces, pues bueno, muchas gracias Igual por la presentación Muchas gracias Aplausos 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 aprender a comunicarnos conocer más de lo que estamos haciendo acá, de lo que están haciendo las comunidades les recuerdo que en 22 tenemos una sesión más para que estemos presentes por acá y bueno, quería cerrar muy rápido con un vínculo entre las dos presentaciones que comentaban una de las problemáticas es que no reconoce o no se reconoce lo que está más allá de la ola de pronto como creo que sí se reconoce como educación pero parecería que no tiene el mismo valor o sea, parecería que es lo que hacemos en la escuela y bueno, eso que hacen los de afuera y creo que es lo que nos alcanzó a contar Carlos, que yo creo que podría ser mucho más extenso un diálogo a la mejor te vamos a invitar para que nos aprofundices en ese aspecto, si la vivencia en la escuela, si lo que aprendemos en la escuela fuera lo único importante en nuestra formación lo más importante en nuestra formación creo que la vivencia de Carlos de la negación a su lengua del castigo a sus costumbres, a sus formas a sus tradiciones habrían matado la identidad del sentido de pertenencia y la muestra del valor la iniciativa esa fuerza que desde el corazón nos lleva a permanecer a continuar transmitiendo su cultura difundiendo su cultura es justo todo eso que lo rodeó de la que se formó más allá de las paredes de la escuela que formó su identidad y que lo trajo hoy a presentarnos esta creación artística y pedagógica muchas gracias nos vemos en el próximo aplausos y